Fueron muchas las llamadas de los vecinos de la organización Mangomarca en San Juan del Urigancho solicitando nuestra presencia a raíz de la creciente ola delincuencial que los afecta. Ellos se han organizado instalando rejas y alarmas, pero tales medidas parecen no surtir ningún efecto, pues aseguran que estos delincuentes siguen actuando con impunidad total. Mi nombre es Kela Moya. Mi nombre es Vivian Pareja. Mi nombre es Elizabeth Pérez. ¿Qué tienen en común estas personas con usted? Pues simplemente que ellas viven bajo amenaza en su propio barrio. Aquel que las vio crecer y que ahora ha sido tomada por la delincuencia. El Girón Templo del Sol, una de las principales vías de acceso a Mangomarca, es la puerta abierta para que los robos se imperen en esta zona de San Juan del Urigancho. Kela Moya llegaba en un taxi a su domicilio, cuando fue víctima del conductor que la transportaba. El señor cuando se detiene, me habla lisuras, ¿no? Y me dice, cállate. Y me sacó el arma. Me sacó el arma y me apuntó de frente a la cara. Le dijo, dame todo lo que tú tienes. Yo le dije, oye, pero ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Me insultó nuevamente y me quitó todas las cosas que yo tenía encima. Dos celulares, la cartera, mis joyas, todo me lo quitó. Yo pensé, dije, bueno, tomar un señor mayor es más seguro que con un joven, ¿no? Y al contrario, el señor mayor tenía un arma. Dijo, abre la puerta y vete. Si volteas algo, te metes un balazo. Vivian Pareja es otra de las víctimas que también fue atacada en pleno Girón Templo del Sol, a plena luz del día. Al delincuente que la atacó, no le importó que estuviese con su pequeña hija. Estábamos con mi pequeña de ocho meses, estábamos yéndonos al mercado a mediodía. Cerré la primera puerta, entonces al momento de retroceder mi pequeña estornuda. Entonces me agacho a limpiarla y al momento de agacharme la moto viene por aquí, se sube y se estaciona aquí exactamente y por atrás me agarra y me dice, dame todo lo que tengas. No le importó mi pequeña nada. Y de frente me quitó mi celular y bueno, la billetera que tenía en ese momento. Peor de todo que mi pequeña estaba, o sea, mirándolo. O sea, yo ni siquiera me di cuenta porque el tipo ha venido por atrás así de súper despacio, con la pistola que me apuntó aquí atrás y me dijo, no te muevas, dame todo lo que tengas. Pero no solo este lugar es de alto riesgo. El Girón Puruchuco es otro de esos puntos críticos que abundan en Mangomarca. Elizabeth Pérez lo ha vivido en carne propia. Yo pasaba por esa calle, venía de jugar, estaba con ropa deportiva y justo vi a dos personas extrañas en la esquina. Bueno, no crucé por ahí, sino crucé por al frente. Ahí es donde ellos me abordan. Uno me agarró del cuello, el otro me puntó con el arma. ¿Dónde te puso el arma? En la cabeza. ¿Y qué te dijeron en ese momento? Que le diera todo, me hablaron groserías, me mentaron la madre y todo. Como yo tenía la cartera así, igualito, cruzada como esta, yo no me la podía sacar. Y mi error fue verlo a la cara. Ahí fue donde me dijo, no me mires. Y me golpeó con el arma en la cabeza y comencé a sangrar. Yo me asusté, se llevaron mi cartera, me la cortaron y corrieron. Y más o menos a la altura donde está ese carro negro, había un station wagon blanco, se subieron y se fueron. Según los vecinos, hasta hace algunos años, Mangomarca era una zona donde se respiraba tranquilidad. Hoy, el panorama es otro. Cualquier calle, girón o avenida es territorio de la delincuencia. No hay presencia policial, hay muy poca. Nosotros hemos pedido ya siempre a la dependencia de Zárate que nos apoye con esto. No hay serenazgos. Al señor del frente le robaron, también nunca vino el 105. Esta avenida, a pesar de que es muy transitada y hay colegios cerca, hay demasiados robos. Lo peor de todo, que todo el mundo te roba con pistola. Con estos testimonios, llegamos al girón Techudi, una zona que es considerada la pesadilla de sus residentes. A las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, en la misma cuadra nos asaltan. Podríamos decir que este es el tomadero de todo Mangomarca. Bueno, no solamente viene gente de Mangomarca, sino que viene gente de afuera. Generalmente eso termina, 3, 4 de la mañana termina en batalla campal. Piedras, palo, bala y todo lo demás corre y de ahí se van. Pero los robos no solamente toman las calles. Los dos mercados más importantes de Mangomarca también ha sido blanco de la delincuencia. El cobrador del mayorista viene. Yo ya tenía el dinero menos mal empaquetado. Yo lo que hice fue dárselo. Entonces, él al momento de meterse la chaqueta, el dinero, ya dos ampones entraban primero y otro detrás. Uno tenía la pistola al aire. Entonces, entraron ahí, lo acorralaron los dos y le dijeron, sácate la chaqueta. Los dos agarraron, lo revisaron y el tercero que entraba, entró a mi puesto, revisó todo, se llevó mi plata. Y un promedio total, total sumado como 20 mil soles. En esta zona, la delincuencia está muy constantemente, están así rondos carros. Anteriormente también se llevó una moto lineal de la puerta al otro lado del mercado. Entonces, constantemente la delincuencia está aumentando. Lo que más indigna a los vecinos de Mangomarca es este local. El puesto de auxilio rápido, ubicado en pleno parque central. Todo un monumento a la inseguridad. Pues como pueden observar, no hay nadie custodiando. ¿Ese puesto siempre está vacío? Siempre está vacío porque nunca, nunca hay policía. Si uno se quiere venir a quejar y nunca hay policía. Yo he sido atacada el día martes, me han robado a mí. Ante esta situación, una medida tomada por los vecinos fue enrejar las calles, una acción que no ha surtido efecto, ya que la delincuencia hace de las suyas, sin importar las precauciones que tomen. Los vecinos exigen acciones inmediatas para resguardar sus calles. Ya algunos de ellos han empezado a vender sus propiedades por la peligrosidad de la zona. No podemos permitir que Mangomarca viva sometida a la delincuencia. Confiamos en que tras la emisión de este informe, las autoridades tomarán cartas en el asunto para poder recuperar el control en esta zona de San Juan del Urigancho. Estaremos atentos. Tras la pausa volvemos con tu secuencia en la mira. Y esta semana, los ojos de la ciudad nos traen imágenes de impresionantes robos para nuestra secuencia en la mira. Desde que tengo internet fijo de Claro, mi casa despegó. ¿Saben todo lo que puedo hacer? Un ratito. Puedo ver series, películas, videos y tutoriales en YouTube, aprender inglés online, llamar a mis amigos por Skype, escuchar música, revisar mi correo electrónico y hasta jugar con mi tablet. Y tú, también puedes tener varias personas conectadas en simultáneo porque claro te da por promoción 16 megas y además telefonía fija a 100 soles mensuales. Llama al 0800 00 200 y moderniza el internet de tu casa con Claro.